Usted y yo sabemos que usted como mujer quiere que su marido le dé a su nalga y unos latigazos Así como Christian Grey la tipa Claro, uno nunca tiene un marido como Christian Grey Porque si no, nunca lo dejáramos, ¿verdad? La única estúpida era ella que lo dejó Pues bueno, tipo un helicóptero y todo y lo dejaron Pero ok, usted es más inteligente, se quedó con su gordito Y usted quiere que su gordito le dé sus nalgadas también, ¿verdad? Hacía a lo Christian Grey Pero usted tiene a su hijo en el medio Pero no solamente eso, usted le está dando teta a su hijo ¿Cómo usted va a querer unas nalgadas? ¿Qué clase de pervertido es usted? ¡Morbosa! ¡Usted es una morbosa! ¿Cómo usted va a querer unas nalgadas y tiene a su hijo en la teta, chicos? ¿Qué es eso? Pero usted sabe que quiere las nalgadas Usted y yo lo sabemos Pero usted no lo dice Y enrede menos porque le caen encima Hacemos de nuestros hijos un problema Aunque ellos no lo sean Porque ellos no nacieron para hacer un problema Pero nuestras reglas en el amor Lo correcto que nos dicen que tenemos que hacer Convierten automáticamente a nuestros hijos En un problema Lo cual para los psicólogos está bien Porque todo ese poco de niños traumatizados Porque usted le está envilgando toda esa responsabilidad Y está haciendo que ellos destruyen su matrimonio Cuando sean adultos irán a nuestras consultas Y bueno, seguiremos comiendo gracias a usted Que haciendo eso Traumatizó a su hijo Sin darse cuenta Pero lo hizo Lo hizo Cuando usted no colocó a sus hijos En el rol de la paternidad y la maternidad Y no abandonó El rol De pareja Pero como usted no hizo eso Sino que hizo lo que hace todo el mundo Que es Olvidarse de la pareja Y convertirse en padre y madre Los psicólogos se lo agradecemos Porque nos sigue llenando los bolsillos de platica Menos mal Gracias Es bueno ¿Será que me meto con esto? Ya me metí con los hijos Estoy seguro que hay un poco de gente brava conmigo Sí Vamos a meternos Sus padres También son un problema en el amor ¿Y por qué son un problema en el amor? Mire, yo no sé Yo lo voy a decir así con todas las letras No hay nada más frustrante No hay nada más desgastante Que un tipo mamero Es terrible Esos tipos que no pueden hacer nada sin la mamá Esos tipos que no pueden comportarse de una manera determinada Se llenan la boca Se llenan la boca Diciendo Es que es como mi mamá me enseñó ¡Qué tontería! Eres un adulto Y todavía sigues pensando en como tus padres te enseñaron ¿Qué clase de dependencia infantiloide es esa? Pero tú eres así Tú eres así Y lo haces así Y esos tipos mameros que no pueden tomar decisiones Si su mamá y su papá los aprueban Son terribles en el matrimonio Como son terribles las mujeres Que son incapaces de separarse de su núcleo familiar Las mujeres mameras o paperas Esas son más paperas que mameras Generalmente las mujeres tienen conflicto con la mamá Pero con el papá no Por aquello de la edipo y de la ley Pero eso es psicología de otro orden Esa es psicología fastidiosa Pero al final del camino Hay mujeres que también No, es que es donde mis padres Hay que ir donde mis padres ¿Qué frase más lapidaria? A mí me da susto Me da susto Hay que ir donde mis padres Donde tu papá Pero tu papá me odia No importa Pero es mi papá Pero mi amor Tu papá no le gustan los gorditos Eso es cierto A mi suegro no le gustan los gordos No estoy diciendo ninguna mentira De verdad A mi suegro no le gustan los gordos Es gordofóbico ¿Ok? Pero yo tengo que ir Yo tengo que ir porque Ese es su papá ¿Cómo yo voy a rechazar a su papá? Y eso Nos jode el amor Eso nos rompe la vida Nos rompe la vida en común Cada vez que metemos A nuestros padres En nuestras relaciones Estás matando tu relación Y eso hace que Cupido Salga pero en jet ¿Ok? Porque no hay nada más Desgastante para el amor Que la influencia paterno-materna En una relación nuclear En una relación de núcleo Es horrible Cuando la gente lo hace Pero lo hace Y lo hace muchísimo Y lo más probable Es que también lo hagas tú Que la influencia paterno-materna 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 Que la influencia paterno-materna